hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal un nuevo vídeo de una noticia esta vez si de pokemon go esta vez si lo han hecho bien esta página de videojuegos cuál es la noticia pues celebrar el año chino pues si hace unos días se estaba celebrando san valentino el pokemon go celebraba san valentín con polvos estelares x3 junto con chancy y lovebix no se por qué es chancy lovebix si porque tienes un pez con forma de corazón es amor puro pues entonces un audino será amor puro supongo y luego serán que cuáles son los pokémon los ayudantes de la enfermera joy en sol y luna y antes en si sino teselia que es un nuevo calo en calos eran audino pf por eso bueno da igual vamos a por la noticia dice pokemon go se suman las celebraciones por el año nuevo chino hasta el 17 de febrero se podrá conseguir polvo estelar adicional el con motivo de la celebración perdonad que no lo veis no es que son tres para fitos pues perfectamente aquí vamos a leer este el primero como siempre lo ajustamos aquí dice con motivo de la celebración con motivo de la celebración del año nuevo lunar los aficionados a pokemon go tienen la oportunidad de conseguir polvo estelar car si un polvo muy bien eso es me gusta polvo estelar adicional durante el evento durante el nuevo evento especial con el kenyanti celebra esta festividad china es el año del perro vale creo que han dejado la del gallo y han pasado a la del perro lo del perro seguro lo del gallo no tengo más dudas pero vamos dice dado que se conmemora el año del perro ya os lo he adelantado yo si es año del perro porque la imagen aparecen mágicas land tour esto parece en chinchón un dragona y ahora lo entiendo pikachu y mister más esto es el perro en el zodíaco chino son entonces animales son el perro el gallo el dragón la rata el caballo el bue me faltan bastantes el cerdo el mono el mono el mono también me faltan momentos lo voy a buscar el cerdo creo que lo he dicho el zodíaco chino es lo que voy a poner bueno de mientras que tal el día estáis estáis bien os han dado mucho por culo hoy en clase zodíaco chino mira se corrige solo a mira joder pues me faltaban bastante no me faltaban muchos el tigre el conejo la serpiente la cabra me faltaban cuatro yo he dicho rata caballo gallo buey bueno he dicho buey pero es búfalo dragón perro mono no mono no cerdo y rata rata caballo gallo búfalo dragón perro y cerdo he dicho 7 me faltaba el conejo la cabra el tigre la serpiente no el mono el mono lo he dicho el mono si lo he dicho lo hace básicamente por la serie de animación las aventuras de Jackie Chan una serie de animación un anime me gustaba mucho lo echaban en toon disney o disney channel primero eran los talismanes luego era la caja panku y luego los oni los demonios japoneses y creo que y luego alguna otra historia suelta como un vampiro chino que no chupan sangre sino chupan chi o el hijo de shendo un dragón que viaja al pasado para matar a Jackie Chan bueno os la recomiendo las aventuras de Jackie Chan una serie de animación a mi me gustaba mucho y estaba muy chulo bueno por donde íbamos ah si de dado que se conmemora el año del perro hasta el próximo 17 de febrero los aficionados que capturan a los pokemon atentos hay que capturar osea si capturais los aficionados que capturan a los pokemon como ivy, snowball, growly, electrique, electrine o puchiena recibirán ese polvo, ese extra de polvo estelar además los aventureros los aventureros podrán toparse con un puchiena especial con un pelaje dorado en lugar del tono gris habitual dios mio el puchiena de oro conviene recordar que el polvo estelar es la recompensa que se recibe a capturar nuevas criaturas hacerlas evolucionar, eclosionar huevos o transferir pokemon con otros jugadores un momento a ver conviene recordar que el polvo estelar es la recompensa que se recibe a capturar nuevas criaturas mentira tu capturas un pokemon y te viene con los 3 caramelos y con el polvo estelar da igual que sea nuevo o viejo o por lo menos lo que yo tengo entendido si se hace evolucionar gastas caramelos vale eclosionar huevos te da cuando eclosionar huevos y sale un pokemon te dan los caramelos de ese pokemon y los polvos y polvos estelar y polvos estelares o transferir pokemon con otros jugadores desde cuando se puede transferir pokemon con otros jugadores no, 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 en serio a ver, desde cuando a ver no, de quien de vosotros ya se puede intercambiar pokemon con otros jugadores a lo mejor es la última actualización pero la última actualización bueno, no mejoraba gran cosa verdad a ver un segundo que yo lo vea a ver, teníamos la actualización del pokemon go ya tiene nueva actualización que mejora que es lo que mejoraba que de eso hice un video que es la de san valentin también para bailar para que sepáis más o menos un poco de lo que va la anterior es la del campeonato mundial de pokemon no, que no tiene ni puto sentido no tiene nada que ver con pokemon go solo el nombre porque el campeonato mundial en la noticia misma decía que era para las consolas 3DS o 2DS vale, en la familia 2-3DS si no, vale a día de hoy a día de hoy es mejor comprarse una 2DS además las nuevas las ediciones pikachu las ediciones de pokeball me gusta mucho una que es la la gris oscura con la azul eléctrica a lo mejor me la pillo en plan me gustaría pillármela un segundo puede sonarme en la nariz un segundo bueno, de acuerdo ya está y bueno y la anterior a esa es la del rey quaza que prepara el asalto a pokemon go de poder capturar a a rey quaza pero, no se yo quiero recordar que todavía por lo menos cuando yo juego cuando yo jugaba quedara unas 2 o 3 semanitas que no juego porque no pude actualizar el pokemon go cuando yo jugaba pues no se podia transferir pokemon con otros jugadores a lo mejor la la última actualización que es la de pokemon go ya tiene nueva actualización que mejora a lo mejor ahí lo han metido pero supongo que las páginas de videojuegos habrían hecho eco también de esa de esa nueva opción de esa nueva de esa nueva inclusión han incluido una cosa nueva pues supongo que la habrían metido bueno, mira da igual hasta el 27 de febrero si capturais un Eevee, un Snowball, un Growly, un Electri o un Puchina recibiréis polvo de strass adicionales y también hay un Puchina de color dorado de color un poco de color dorado os acordais del del capitulo de Pokemon Battle Frontier cuando van a un pueblo y se topan con un Sudubu dorado que es por que es dorado por el entrenador para mejor para hacerlo resistente al agua también hay más hay más Pokémon dorados por ahí en medio no, estaba los Pokémon rosados de la isla rosada de las semillas rosas bueno, da igual eso que salgáis y si tenéis suerte pues subid una foto del Puchina especial y que alguien me lo pase joder ya que se puede transferir ya que se puede transferir si, es que aquí lo pone dado que se conmemora el año del perro hasta el 17 de marzo vale, si los aficionados que capturan los Pokémon Ibis, Novel, Growly, Electri o Puchina recibirán ese extra de polvo de estelar además los aventureros podrán toparse con un Puchina especial con un pelaje dorado en lugar del tono gris conviene recordar que el polvo de estelar es la recompensa que se recibe al capturar nuevas criaturas, hacerlas evolucionar eclosionar huevos o transferir Pokémon con otros jugadores ¿de acuerdo? en fin, nos vemos en el siguiente video y ya me diréis si se puede transferir Pokémon y el Puchina dorado adiós, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!